La playa La Butibamba, también conocida como La Cala, en Mijas, desde la provincia de Málaga, Costa del Sol, Andalucía, España, es una playa semiurbana con paseo marítimo. Tiene 1.300 metros de longitud con unos 30 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como aseos, duchas, pasarelas de acceso, vigilancia, sombrillas y hamacas o chiringuito. Su arena es fina y dorada, agradable al tacto y sus aguas son limpias y cristalinas de buena calidad con oleaje moderado por lo que es apta para el baño recreativo. La playa Butibamba está situada entre la playa del Bombo y la playa del Chaparral. Es una playa familiar con un buen ambiente turístico vacacional y con todo tipo de comodidades. La playa del gimnasio. 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 ¡Gracias!